Andaba el Cristian allá, con el gallo comentaban Andaban allá en la noche, por el bronce ellos paseaban Decían que andaban por ahí, juntos allá en la parranda Bravo, eso es todo Pablo, exactamente Venimos regresando del desfile mexicano Así es, de Manhattan, de puro Manhattan, puro Nueva York Gracias a todos los que asistieron, oye, más de 300 mil gentes Muchísima gente, varias cuadras, era, cuajado de gente Pero felices Pablo, felices, contentos de que gritamos Viva México, viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y es un honor estar con Obrador, así es, exactamente Pablo Así es, carnal Y vamos con el segundo piso, con Claudia Sheinman Pardo Así es, porque la doctora no nos va a fallar No nos equivocamos en votar por ella Eso, grábenselo Y los que todavía andan por ahí lloriqueando y ladrando Obviamente es que algo traen Algo perdieron, por eso lloran y gritan y patalean Pero ¿saben qué? La gran mayoría ganó, México ganó ¡Viva México! ¡Viva México!